Entre 1932 y 1968, una fábrica de ácido acético vertió mercurio en la bahía de Minamata, en Japón. Esta catástrofe provocó parálisis cerebral y secuelas físicas causadas por el envenenamiento por este metal, presente hoy en día en artefactos audiovisuales y lámparas fluorescentes. La Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, a través del programa Enlace, promueve la educación ambiental para eliminar la presencia del mercurio nocivo en los espacios académicos y administrativos de la universidad y disminuir así el impacto de su toxicidad en el ambiente y la salud. En ese sentido nace el proyecto Enlace que coordina aspectos educativos en diferentes áreas, una de ellas es la educación ambiental, que pretende implementar políticas de sostenibilidad y educación ambiental, uniendo los esfuerzos de unidades académicas, de sedes, de programas que desarrolla la universidad, pero también con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como la empresa. Uno de los esfuerzos es la alianza con el Orbe, una empresa de soluciones integrales de tecnología de la información. Ellos, a través de su voluntariado e iniciativa Orbe Verde, buscan educar a la población para que use alternativas tecnológicas más amigables con el medio ambiente. Encontramos la apertura en el programa de enlaces desde la Vicerrectoría de Acción Social y a partir de ahí hemos estado en contacto con diferentes líderes dentro de la comunidad universitaria, justamente buscando empapar el mensaje, sensibilizar el mensaje, porque hay una cantidad de herramientas y una cantidad de posibilidades para que justamente como país lideremos la limpieza de mercurio de nuestros ambientes. Costa Rica es uno de los países firmantes del Convenio Mundial de Minamata, cuyo fin es proteger la salud humana y el ambiente de los efectos adversos del mercurio. Esta adhesión se convirtió en ley de la República, razón por la cual es necesario implementar medidas para reducir la presencia y el uso de este metal en los espacios académicos o de trabajo.